Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla en Honor Magic 6 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla y Brío. Está aquí. Y luego más abajo pulsamos la opción en Reposo. Está aquí, una de las últimas. Y aquí podemos seleccionar una de estas opciones, por ejemplo, 2 minutos. Si marcas una de estas opciones puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Témito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.